Sí, bueno, efectivamente, esto fue el día martes a la mañana. No es cierto, se recibió una denuncia de una madre donde manifestó que un hombre que había estado viviendo en la casa había abusado de su hija de 13 años de edad. No es cierto, bueno, ahí se receptó la denuncia, esto se dio en zona rural de Valdicera. El supuesto autor era hermano del concubino de esta mujer, bueno, por lo cual se trajo a la menor y a la madre aquí a esta localidad donde fue revisada por el médico y se recibió como directiva de la Fiscalía la detención del sujeto, no es cierto, por la supuesta convicción del delito de abuso sexual con acceso carnal aparentemente. ¿Había alguna información que había trascendido también de que era una persona reincidente en este tipo de cuestiones? Bueno, sí, posiblemente, digamos, en el mes de marzo ya habían realizado una denuncia en contra de esta persona, en la localidad de Valdicera también, pero bueno, esa causa no había tenido pruebas para lograr la imputación, no es cierto, y estaba en estado investigativo todavía, y ya con esta otra causa, no es cierto, se tomó la medida, por supuesto. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, el sujeto primeramente no lo podíamos ubicar, se había dado a la fuga, de alguna forma se había noticiado de la denuncia que le habían formulado, pero el día de ayer, ahí en zona rural de General Valdicera, el personal de Valdicera logró dar con su paradero, casi al límite con la localidad de Inriville, y ahora se encuentra detenido, no es cierto, con esa imputación. Abuso sexual agravado por el tema de que él vivía con la menor cuando pasó el hecho. ¿No tendrían una relación directa con la menor? ¿No hay un lazo sanguíneo? No, no, porque el hermano de este sujeto sería concubino de la mujer, pero a su vez no tan casado, o sea que, y la hija, la menor, no sería hija del hombre tampoco, o sea que no habría parentesco con el supuesto autor del hecho. Más allá de la instancia privada de que se trata este caso, ¿qué datos se pueden conocer de este hombre? ¿Es un hombre mayor? ¿Condiciones de vida de él? ¿Su vida familiar? Bueno, él estaba, es de Oriundo de Entre Ríos, tiene 26 años de edad, las únicas personas que estaban ahí en General Valdicera era él y el hermano, pero él vivía solo en el pueblo, en una casilla, ¿no es cierto? Porque también tenía, por una causa de violencia familiar, tenía una restricción del hogar donde estaba conviviendo, o sea que vivía solo. Cristian Díaz sería esta persona, ya desde público conocimiento en la localidad de Valdicera, ¿no es cierto? Es algo que todo el mundo conoce. ¿Vivía antes de llegar a ese campo? ¿Vivía ahí en la localidad hace un tiempo ya prudente? Sí, sí, ya hace mucho tiempo que viven ahí con el hermano, exactamente. ¿Y se dedicaban a estas tareas de campo? Sí, el hermano trabaja en un campo, está encargado ahí en un campo, espión, y él trabajaba con el consorcio caminero, hacía, ¿no es cierto?, obra de changa con el consorcio caminero, y a su vez trabajaba en una concesionaria también en ocasiones. ¿El estado de salud de la chiquita, más allá de todo lo que ha significado seguramente para ella esta situación? Bueno, el estado de salud es bueno, ¿no es cierto?, está bien la chica, y ya se han hecho los estudios que corresponden para este tipo de casos, y hay que esperar los resultados ahora.